La firma de un convenio con una entidad dedicada a la atención de infractores viales tienen aprietos al exdirector de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez Latorre. En las últimas horas, la Procuraduría Provincial abrió una investigación contra el exfuncionario por presuntas irregularidades en el contrato suscrito con Ciatrans SAS, según el ente de control. Núñez no realizó los estudios de prefactibilidad para la ejecución del convenio. Hoy se llevó a cabo la audiencia pública esta investigación, pero Rafael Horacio Núñez no asistió a la diligencia. En su representación asistió el abogado defensor. ¡Gracias!